Hola, mi nombre es Dana Campanello y soy directora de cine publicitario. Mi trayectoria me ha permitido trabajar con marcas como Nike, Trivago, Adidas, entre otras marcas. Al trabajar para un cliente tenemos que adaptarnos a sus necesidades y estéticas, pero también es muy importante contribuir con nuestra mirada. Confía en los colores, movimientos de cámara y recursos que tu experiencia pueda aportar. Como productor tenés que ser organizado, adelantarte a cualquier situación imprevista y hacer varias tareas a la vez. Por otro lado, como director vas a tener que apelar a las emociones y encontrar el punto justo en que tu estilo confluye con el mensaje de la marca. En este curso de Domestika aprenderás a manejarte en producciones pequeñas y medianas como realizadora audiovisual freelance. Como proyecto final, realizarás una carpeta completa con todos los pasos para tener en cuenta en un trabajo audiovisual antes del rodaje. Para empezar, revisaremos todos los tipos de propuestas que puedes encontrar en el camino. Después, te enseñaré a traducir el brief, a buscar referencias y a vender tu idea al cliente. En este proceso, debes saber conformar tu equipo técnico de filmación, hacer un desglose de producción y realizar un presupuesto y el calendario para tu grabación. Además, hay que armar una presentación para que tus decisiones sean aprobadas. Con todo esto, ya podés asumir tu rol de director. Entonces, adaptarás tus ideas a un guión técnico, crearás un pic story como referencia visual y un plan de rodaje realista. Al terminar este proceso, sabrás todo lo que necesitas antes de prender luces y cámaras para empezar a filmar tu pieza. Aprende a conducir tu talento y volcarlo en proyectos audiovisuales independientes para cualquier cliente. Gracias. 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 Gracias.